Música Estoy frente al penal de Lomas Altas, donde el día de hoy está a punto de ser extraditado el narcotraficante más peligroso de México. ¿Cuándo sales de vacaciones? Hoy. Alonso Marroquín se ha fugado de la prisión lo más altas. ¡Ya regresó el patrón, cabrones! Cuando lo encontremos, ese cabrón habrá decidido jamás largarse. ¡Suscríbete al canal! No eran muertos, eran infectados. Están muy movidos, están fuera. No hay nada que irnos ahí. Imposible si este lo maté. Llevo años cubriendo la guerra contra el narco y nunca había alguien sentirse un caníbal. ¡Gracias!